Bueno, ya vamos, ya vamos, aquí en Productores, que hay que hacer un programa, que esto es ¿En serio? Pero la culpa es de Jimena Apisdorf, esta es su selección musical. De hecho, mi primera selección musical era Welcome to my Nightmare, de Roy. Pero esta nos pareció más conveniente para el tema. Me parece muy bien, muy bien. ¿Cómo es su selección, Ana? A mí me encanta, la verdad, Selena está en mi corazón. Sí, yo también. Por siempre. Magnífica por siempre. Oye, antes de ir nada más con Jimena, recordar que hoy a lo largo del día, así como arrancamos con un radar con cariñito, vamos a seguir de 9 a 10, el Club de los Corazones Solitarios, de 10 a 11, Obladí, Amor al Rock, de 11 a 12, el cine, Amando a quien no te quiere. A la 12, Del Amor a la Gula, con Camila Sánchez, de 1 a 2, Lo que Hacemos por Amor al Arte, y así no vamos a seguir todo el día. Y de 6 a 7, Ana Hasla con sus compañeras Carla y Sara y Sofía. ¿Qué van a tener? De Amor en Tiempos del Timber. ¡Eso! Pero va a ser como de experiencias, o sea, de experiencias de lo que te has encontrado en Tinder. Tendrás que descubrirlo de 6 a 7. Bueno, muy bien, ya más anda la camioneta de 99 en la zona centro de la Ciudad de México llevando regalos, así que hoy Gran Pachanga aquí en 99. ¡Yay! Y la verdad es que estamos contentos de que haya Gran Pachanga, porque la semana pasada se inauguró en este espacio al sur de la ciudad, en Arte Abierto, en un centro comercial que ha tenido como algunas pequeñas historias que no sabemos, pero bueno, vamos a dejar eso entre puntas. Ok. Y, este, se inauguró en Arte Abierto la exposición Latidos, es por eso que empezamos con esta canción, hablando del corazoncito y de cómo nos suena el corazón. Ajá. Y es la exposición de Rafael Lozano Emer, que hizo con esta fundación que les digo que se llama Arte Abierto, que se trata básicamente de piezas que ha realizado Rafael Lozano Emer en torno de las pulsaciones. Entonces, como sabemos, y porque hemos platicado muchas veces en este programa de Rafael Lozano Emer, porque somos grandes padres. Que es, por ejemplo, el de la frontera. ¡Muy bien! El de los dos que cuando se cruzaban los haces de luz, se escuchaba de un lado y del otro. ¡Yay! ¡Muy bien! Y que tiene ahorita también una exposición en Monterrey. Ajá. Y entonces, platicando justamente de las cuestiones de las pulsaciones y de los latidos, las elecciones de cuatro piezas básicamente. Entonces, una de las piezas fue de las primeras que presentó en Sintonizador Fronterizo, que el chiste es que es como una especie de cubito y ustedes ponen las manos encima y tiene como unos detectores. Entonces, empieza a leer su latido y se prende un poquito y dice local. Y luego, si del otro lado alguien hace lo mismo, lo que ustedes van a sentir es el latido de la otra persona. ¡Órale! No tu latido. Ajá. Pero este es el lado. Pero lo sientes como control de juego, digamos. O sea, como que la pones las palmas extendidas. Ok. Y sientes y empiezas a sentir... ¿Como el toque? Ah, el... ¿Cómo? No, no, no. ¡Bum! ¡Bum! Dependiendo. Si no te da descargas eléctricas. No te da descargas eléctricas. ¡Yet! Ajá. Entonces, este... Porque, quién sabe, a lo mejor es el amor y te da descargas eléctricas. Claro, a lo mejor. Entonces, pones las manos. O es amor o es una falla en el aparato. Bueno, después de los paros cardíacos que podemos esperar. Ajá. Entonces, pones tus manos y sientes. Y en esta instalación está vinculada la Ciudad de México con Puebla en el Museo Ampar. Entonces, no sabes si va a haber a alguien o no va a haber a alguien. Nada más lo único que haces es poner tu latido. Ah, porque está la otra en la pala. Entonces, pues, se tiene el latido de otra persona que está en Puebla. Ajá. Ok. ¡Wow! Ajá. Entonces, esa sientes. Luego, entras y hay una parte donde lo que está exhibido, y es muy interesante, porque es la primera vez que se exhibe, que se hace el espacio para la pieza. Porque casi siempre las piezas de Rafael se tienen que amoldar a los espacios que ya existen. Ajá. Pero este, el espacio fue hecho especialmente para la pieza. Entonces, llegan y es así como una cosa gigante, y entonces son las huellas digitales. Entonces, tú llegas y pones tu dedito como en una cosita. Ajá. Y lo que empiezas a leer es tu pulsación, y de acuerdo a como está leyendo tu pulsación, lee la huella digital. Y entonces, de repente, toda la habitación es tu huella digital así en gigante, y después cuando la quitas, son las huellas, tu huella digital y las otras huellas digitales que ha habido en la exposición. ¡Vale! Entonces, esa también está como muy padre. Esa, por ejemplo, tuvo algunos problemas en el Girs, ¿no? Porque todo el mundo decía, pero es que es la huella digital, ¿eh? Son tus datos. Bien. Y lo que tuvo que explicar Rafael es que esa huella no está vinculada a nada. Ok. O sea, no tiene un nombre, no tiene una cara, no, entonces no, es como de, pues, hay felicidades por tu huella digital, pero pues, no significa nada, no hay ningún dato con qué compararla. Luego, entras a otra habitación y está completamente oscura, y hay dos, dos camas de agua, bueno, dos, sí, no sé cómo decirle, como dos aguas, dos puentecillas, y entonces lo que haces es otra vez pones tu manita y a partir de tu pulso empiezas a hacer la onda del agua. Ok. Pero el chiste es que hay tres ondas del agua. Entonces, cuando estás viendo no nada más es lo que tú estás latiendo, sino lo que está latiendo alguien más, y el juego que se hace... Como se chocan las ondas. Como se chocan las ondas. Pero eso se refleja en el techo, entonces se hace como una especie, se magnifica el efecto de las luces y todo eso, entonces eres tú el que estás creando la instalación. Todas estas instalaciones, básicamente, si no estás vivo, no funcionan. Entonces, los zombies no las pueden disfrutar. Y finalmente, la pieza está exhibiendo una pieza que ya hemos visto en el MAC y ahorita hay una réplica parecida en Monterrey, que es una pieza que es muy poética, porque llegas y entonces está como estas cositas para los toques. Sí. Entonces, pones tu manita y en el techo hay cien focos. Ah, y esa yo la quería ver, pero le dije, ir a Monterrey, ¿verdad? Pero entonces ya vino acá. Sí. Entonces, el chiste es que tú la agarras y en lo que tú la estás sosteniendo, todas las luces laten, o sea, palpitan, se prenden de acuerdo a tu corazón. Y entonces, la habitación está iluminada con tu corazón. Bueno, Vania Dragónica es una mujer romántica. ¿No sabes cómo? Lo que le acabas de contar le brillan los ojos. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando lo sueltas, el primer foco empieza a palpitar y después los focos se empiezan a prender, pero de acuerdo a las palpitaciones de los visitantes anteriores. Entonces, estás viendo tu corazón latís con los corazones de otras 99 personas que estuvieron antes que tú. Entonces, es increíble porque lo que hicieron para esta instalación es que pusieron un sonido especial y entonces escuchas literal el corazón. Entonces, es una idea como muy romántica de que literal puedo escuchar tu corazón. O sea, como que casi siempre nos dicen, ¡ay, mira, mi corazoncito está latiendo por ti! Pero en esta sí es literal, sí puede estar latiendo por ti. O puede no estar latiendo por ti. Puedes ver si tienes algún problema cardíaco. Porque no ilumina lo suficiente. Entonces, por ejemplo... Sí, 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 sí. Si ves que no prende... A lo mejor yo sí. A lo mejor yo sí. Entonces, por ejemplo, la vez pasada que tuvimos la suerte de ir, Luis y yo, nos tocó una niña como de ¿cuántos? Como de cinco o seis años. No, y me... O sea, ¡guau! ¡Guau! Sí, lo hacía muy bien. Y a ritmo correcto y todo esto. Entonces, la entrada es gratuita. ¿Y esto es en dónde? En Arte Público, que es en El Pedregal, de San Ángel... No, sí, en El Pedregal, pero no es de San Ángel. Bueno, en El Pedregal. Ahí en el centro comercial que se llama Arts Pedregal. Ajá. Entonces, está muy padre porque aparte hay una pieza de Ay, wey, wey, una de Tania Candini, una pieza de la autorealición. Entonces, para que vayan y sus corazones latan. Muy bien, pues muchas gracias, Jimena. Le seguiríamos, pero ya se nos acabó aquí el crédito. Sí. Si no, le seguiríamos con mucho gusto. Gracias, Jimena. Muchas gracias a todos. Gracias al señor camarógrafo.